Saludos a amigos y amigas, de nuevo Rafael de Jesús, el liche de Jamaica, para su canal Campiña Dominicana. Antes de entrar en el detalle, nos gustaría que les sirva, si nos ha sirvido al canal Campiña Dominicana, activando la campanita, para que sea de los primeros que lleguen las notificaciones a través de YouTube. Pues bien, vamos a hablar del canal Campiña sobre el caso que está en la palestra público, el caso Calamar, donde el sábado en la madrugada fue apresado a través de varios allanamientos por la Procuraduría General de la República, con tres grandes funcionarios o ex funcionarios del gobierno del ex presidente Camilo Campiña. Los tres funcionarios, el funcionario, nos acusa de matrizar más de 19 mil millones de pesos que maninaron del fondo público de nuestro país. Ellos son Donald Guerrero, ministro de finanza, José Ramón Peralta, ministro de la presidencia, y Gonzalo Castillo, quien fue también ministro de obra pública de obra pública y el candidato a la presidencia de la República por el BGML. A ellos se le acusa que es subterrero del erario público, como me han tenido más de 19 mil millones de pesos. También se le acusa de asociación de malhechores, de lavado de activo, y también de que participaron documento público. Todos sabemos que en medio de la campaña del 2020, Gonzalo Castillo, para dos millones y millones del fondo público, e incluso él mismo se delató cuando en una radio salió, él dijo que si se daban cuenta de lo que él estaba haciendo, iban todos caen presos. O sea, cuando estaban afaltando calles, se decían que afaltaban y no afaltaban nada. También el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, se le acusa de que, eh, bueno, eh, que le quitaban los terrenos a los pobres, y decían que se lo compraba y no le encontraba nada, y lo que hacía era que lo vendían ellos, y se lo cogían para su provecho. El pueblo dominicano espera que el ministerio público prepare un un expediente fuerte, o sea, sin ningún amostretto, para que no se caiga cuando los empantados vayan a ver a un juez. Así fue que hoy se le va a pasar, eh, se le va a ayudar al juez de intrusión, donde se le va a conocer la medida de cohesión, eh, en el cual el ministerio público, según cuente, va a pedir, eh, dieciocho meses, o sea, que un año y seis meses, para que se vaya conociendo, eh, el expediente y se vayan a dicho de fondo. Esperamos que no pase lo mismo que han pasado con los demás acusados de producción, como el caso de los hermanos del expresidente, el amigo Medina Sánchez, que ya están en su casa, el procurador, el Ken Alain, conrique, las pastoras y otros más. Así fue que esperemos que en este caso el ministerio público, se ponga los pantalones langos y haga el trabajo correspondiente, para que este caso no se caiga, para que no haya ningún sort de fútbol. ningún atenuente que pueda ayudar a que en ese caso lo vaya a conocer el puesto fondo y diga que fue con un mapa su teléfono. Rafael de Jesús, el liche de Villa Meya para su canal Campiña de Americana. En este video por favor regálame un like y suscríbete a nuestro programa a nuestro canal Campiña Dominicana para que sea de los primeros que lleguen dando sus ocasiones a través de los saludos que Dios bendiga a la República Dominicana. Amén.